Dani, un poco para compartir lo que pudiste observar. Televisivamente se vio, al margen de lo deportivo, de esto de haber estado a la altura y demás, de lo que significó, pero creo que el hincha asimiló como propio lo que era un día histórico y me parece que lo hizo de la mejor manera así. Totalmente. Creo que es la parte de conclusión de esto, ¿no? Mar del Plata se vio, a ver, en algunos sectores copada por camisetas celestes, que después ya, a medida que se aproximaba el partido, desaparecieron. ¿Por qué? Por temor, por supuesto, a la gente de Boca, que era amplísima mayoría, como lo es en cualquier lugar del país donde juega o del mundo, ¿no? Cuando va a jugar Boca. Pero fue una fiesta lo que se vivió, primero en la zona cercana al puerto, donde la hinchada celeste eligió hacer un banderazo, por ejemplo, en apoyo justamente al celeste, unas horas antes de que comenzara el partido en el Juan José Minela. Y después, a la salida del hotel, eso fue realmente muy interesante, a metros ahí del hotel provincial, en el Mar del Plata, frente de la rotonda, en ese hotel se hospedaba toda la comunidad celeste, y cuando salió el plantel celeste fue una ovación realmente, que, bueno, está reflejada en diferentes videos que circunan justamente por las redes. Ahí habló también el presidente Alicio Dagatti, les habló a la hinchada agradeciéndole justamente el esfuerzo, que no es menor de haber viajado algo más de mil kilómetros para alentar justamente al equipo. Esto desde la parte extra deportiva, cuestión que también siguió dentro del estadio, Javi, vos conocés la Malfitani, sabés que es muy amplio, sin embargo, ver una de las cabeceras justamente de la tribuna, la popular, con, no sé la cantidad exactamente en números, pero cerca de dos mil personas posiblemente, con todo el atuendo celeste, fue realmente muy emocionante. Y ver cómo gritaban cada momento, cada situación, cuando salió el equipo a la cancha a hacer los juegos pre-competitivos, cuando salió el equipo a la cancha ya con la camiseta definitiva, fue realmente muy, pero muy emocionante. Y si me permitís, y con esto cierro mi comentario, desde lo deportivo, vos sabés que habla alguien que no conoce nada de fútbol, desde lo técnico, pero me dio la sensación, y vos ahora tendrás mayores precisiones, de que le jugó con actitud, pero también con táctica. Si me decís que te resuma lo vivido, lo visto justamente deportivamente, te diría que fue una paliza táctica, donde, no sé, pondría Chelo Vázquez 4, Gustavo Alfaro 1. Boca jugó a poco, jugó a casi nada. Claro, tiene individualidades muy importantes, aún con el equipo semisuplente. Tiene tipos hiper profesionales, algunos de los cuales vinieron de clubes de Europa, algunos de los cuales están o han estado en la selección argentina. Estamos hablando de tipos hiper calificados, que ante el menor descuido o error, lo convierten en gol, lo cambian por gol, y fue lo que pasó en las dos oportunidades. Pero muy dignos los estudiantes. El Chupo Peralta espectacular, tapándole un mano a mano a Guanchope, por ejemplo. Creo que, felicitaciones para el plantel, más allá de lo que era previsible, de alguna manera, Javi, la derrota en manos de Boca. Sí, lógico. Deportivamente, de 20 partidos que juegan Boca y Estudiantes, el estudiante va a ganar uno, a lo sumo, con todo el viento a favor. Creo que lo más destacable del fútbol fueron los primeros 20 minutos de Estudiantes hasta el gol de Ávila. Hasta ahí me parece que esto de presionar alto, de no dejarlo jugar, pero siempre me parece con la tónica de que Boca jugaba, no con el ferno mano puesto, pero sabiendo que en cualquier momento lastima. Entonces, cuando lastimó, cuando se puso 1-0, Estudiantes tuvo esa, que veíamos recién, ese flipper ahí que no pudo entrar. No, tremendo. Claro, y ya con el 2-0 el partido se liquidó, y mucho más cuando Ferrer se expulsó, cuando comienza el segundo tiempo, Boca supo a qué jugaba, sabía que tenía el partido controlado, que si Ávila hubiese estado mucho más acertado, hubiese convertido un par de goles más, ni haber jugado con dos hombres de más, por caso. Pero bueno, Boca también creo que entendió qué era lo que se jugaba de Estudiantes y hasta dónde, y espero que pasen los minutos, que termine el partido. Boca viaja a Colombia, por estas horas no va a estar Carlos Tevez, partido clave, se jugó a Boca en la clasificación de la Copa frente al Tolima, ni más ni menos en tierras colombianas. Entonces, bueno, creo que se dio por ahí, por esos carriles. Fue muy positivo a los estudiantes, fue muy alentador, pero como le hemos dicho, Pablo Dovalo pitó el final del partido, y a Estudiantes, chau, se le acabó la primavera Copa Argentina, porque sabe que lo más importante comienza ahora. Esta semana de trabajo y la que viene son, o serán las más importantes para Estudiantes, en toda la temporada. Todo lo hecho, todo lo que se ha construido, lo que costó tanto, porque es un ciclo que viene ya con dos campeonatos encima, en Federal A, con un ascenso de Federal B, porque hay varios que han seguido de aquel tiempo de Federal B. Bueno, todo lo construido, todo lo que se pudo diagramar, ladrillo a ladrillo, esa torre que está alta, pero que le falta todavía la parte de afuera, el revoque para embellecerla, puede caerse en un par de partidos. Estudiantes saben que no tiene que perder en Tucumán, en San Jorge. Por eso es que el objetivo Copa Argentina era esto, era una fiesta histórica, era que el hincha viva algo tan particular, porque pensemos lo siguiente, y uno esto lo puede, hasta se puede identificar, Atenas, Estudiantes, el club que sea, en ciudades como Río Cuarto, que son más chicas, uno tiene el día a día del equipo prácticamente consigo, si es seguidor. Entonces vos te cruzas a un tipo en la calle, en el súper, en el boliche, en cualquier lado te cruzas a alguien vinculado, y bueno, y eso así, y él va a jugar con Boca por los puntos, y bueno, y hay un emparentamiento. Recuerdo lo que dijo Maradona cuando fue el cumpleaños de Boca, que decía, Boca es el beso de mi mamá, lo dijo hace poco. Bueno, para cuántos hinchas de Estudiantes, Estudiantes es el beso de su mamá, es haber ido a la cancha con tu viejo, tu viejo que no está más, y que bueno, lo sigue de arriba, y vos quedaste solito en la tribuna, pero sabes que tenés un acompañamiento, no quiero decir que no pasen clubes más grandes, pasa, pero en una dimensión mucho más amplia. Esto es el barrio, sos vos, es tu gente, tus amigos, fronteras para afuera de Río Cuarto, nadie siente lo que vos sentís por estos colores, porque solo lo siente el hincha de Estudiantes en este caso. Creo que por ahí pasó la cuestión, concluyo con esto, es importante que Estudiantes, esto lo sabe, porque Vázquez lo ha manifestado, que no trabaje el inconsciente con esto. La Copa Argentina se terminó, cuando Dova lo dijo que el viernes ya no había más tiempo para nada, no había nada que decir, era simplemente saludar al rival e irse, porque sería muy difícil para el estudiante decir, bueno, creer que todavía tenés ese boom mediático, no, no, ya está, volvés al anonimato, volvés a tu casa, volvés al Federal A, a saber que no tenés que perder en Tucumán con San Jorge, y que si tenés suerte, el 5 de mayo de local y con salimiento de Chaco, podrías jugar por un ascenso a la B nacional, el primero de los dos que otorga este torneo Federal A, lo que podría ser el partido más importante de los últimos, no sé, 35 años de la vida de Estudiantes. Lo decimos así, falta mucho, es cerca pero es lejos, pero me parece que es contextualizar todo lo que ha dejado. Una jornada histórica, este partido de Manuel Plata inolvidable, 17 de abril quedará tatuado para siempre en la piel del hincha Celeste, pero se sabe que lo más importante es otra cosa y es el torneo Federal A. Si les parecen chicos, vamos a receptar, Pau, a un barra brava que vimos en las inmediaciones del Hotel de Estudiantes, no sé qué conclusión podrán sacar al respecto, así que señor director, cuando quiera. A ver. Miren ese barra de gorra, un barra de gorra. Por favor, no, 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 no. Uy, qué peligro. Tremendo, claro. Ese flaco. Un infiltrado. Tiene bacha de peligros. Yo ese flaco, si me lo cruzo en la calle, brazos largos. Lindo, lindo, Dani. Charlando ahí con, a ver, con el presidente Celeste. Sí, saludando, saludando. Salían los jugadores, exactamente. Los jugadores del Hotel Iruña, Iruña, ¿no? Exactamente, Iruña. Hotel Iruña. Muy emocionante el momento, para todos los que estábamos presentes ahí, la gente que fue, porque, bueno, uno va con ilusión, era el partido histórico, el partido contra Boca Juniors, y reitero, más allá del resultado, creo que la fiesta fue realmente excelente, fue lo que uno soñó, de alguna manera, ver cruzar a nuestros pibes, los que uno cruza en la calle permanentemente, jugando con los grandes de Boca Juniors. Perfecto. Bueno, ahí está el infiltrado, no sé si tendré derecho de medición o qué. La cosa es que... ¿Cómo fue que llegó? ¿Qué tipo fue? No, pero sí. Lo disfruto fue que entró. Pacífico, pacífico. Se porta bien. Tranquilo. Parece que bien. Gracias, Javi.